Antes de que empiece el partido, amigo, tenés que descargarte OneFootball. Y vos vas a decir, Frankucha, ¿por qué? Porque tenés los resultados de todos los partidos que se están dando vuelta por el mundo. Champions, Copa Libertadores, Copa Argentina, Liga de Argentina. Tenés todos los resultados, todo lo que está pasando en los partidos con los directos, alineaciones, siguiendo a tu jugador favorito. ¿Qué está pasando con tu jugador, con tu selección? Se vienen las eliminatorias también. Sí, no, tenés toda la información en una sola aplicación y yo te la estoy dando gratis a vos allí en la descripción para que con un solo clic lo tengas en tu celular. Pero no solo eso, además, ahora en varios países de Sudamérica podés ver la Liga Mexicana en HD. Absolutamente, sí, en tu celular podés ver algunos partidos de la Liga Mexicana, amigo. ¿Qué estás esperando? Yo no sé, yo no sé qué estás esperando vos. Yo ya la tengo. ¿Y vos? ¿Qué esperás? Ahí abajo, gratis, para vos. OneFootball. Haceme caso. 5, 4, 3, 2, 1. Amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar. Comienza la fiesta del fútbol. ¡Hola, queridos amigos, queridos changos! ¿Cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Acá estamos con Pía, volvió Pía. ¡Volvió Pía! Lo tenemos ahí, se por ahí, pero no se ve. Ah, sí, ahí se alcanza a ver. Estamos para vivir... No te romate y pierda por ahí, Tire el mati y la concha. No le... Hija de puta. Bueno, en fin, viste, ya me cagué, ya. Estamos para vivir Boca con defensa y justicia por la Liga Argentina. Lo vimos juntos, loco. Dale, vamos a ver qué pasa. ¡Y mueve! Quien defensa, ya juegan defensa y justicia, juega Boca. Vamos a ver, ¿cómo crees que salen, Pipi? Ganamos 2-1. Bien, yo digo 1-1, había dicho el resultado yo, así que vamos a ver. Y Mati había dicho que ganó Boca 2-1. ¡Visto, ganó Boca 2-1! ¿Verdad? Quiero ver cómo sale. ¡Ah, salida hermosa! Todo bien, esperando la circulación de izquierda-derecha. Boca salió a protagonizar a la primera. O sea, decime algo que no sepa, pero yo no... ¡Bua! ¡Salió! ¡El que cambiaba era el facha, Gutiérrez! Gutiérrez, lo miraba con Gou. Acá, lo que se ven acá, a tu cerro, la cubre Gou. ¿Pero vas a alegar todos los mensajes que tengo con la Mirina? ¡Papes! ¡Papes! ¡Mira, mira! ¿No hay diferencia entre Bécasece y tu pelo? No, miré el pelo en la sancura. Es ahora H, que se le maneja el juego, defensa y justicia al lado del jugador Gutiérrez. ¡Mira para Soso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cómo no te hacían de gola ahí la concha! Otra vez ha llegado el ratón, ¡sáquete el ratón! ¡No me tiré, barro! ¡Ven a algo! ¡Adiós! Lo talpique de la pelota, que bien te ven en el juego. ¡Como no puedo cobrar de huevo! Ya, no había más posibilidades de poder conectarlo. ¡Briaco, Briaco! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No, pero te gustan todos a vos! ¡Chicos, hagan cola, eh! ¡Ya dejó en el camino! ¡Le gustan todos! ¡Jajaja! 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 ¡Le ponía el carucho a mi hula, el uno que jugó a la carita! ¡Jajaja! ¡Y le gustan! ¡Jajaja! ¡Lo volvió hasta el novio! ¡Jajaja! 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 ¡Tres, lo dos, lo dos! ¡No, no, 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 no! ¡Jajaja! ¡No, no, no! ¡No, sí, está! ¡P finza, que es! ¡Me daatedora para Ramírez! ¡Acabrid de Pores de Padeo! ¡Señoras! ¡Señoras! ¡Están, para afuera! ¡Toca, para dentro, Ramírez! ¡Ahhh! ¡Ah! El Arquero Monsain ¡Pasa, el Fulpo González rotondi y el centro ¡Ay Dios! ¡No! ¡Sacala, Julio! Me pegó mal, no sé cómo me pegó Terminó cometiendo le falta aquí va Soto este es Soto, querida Manachech se viene, se viene, se viene, se la va a venir a un punto esto es piscini ¡Palo! ¡No te la puedo creer! ¡Pero yo no te lo puedo creer! ¿No ves que tiene un horto así? ¡Gigante horto que tiene! ¡Siempre vivo! ¡Ahí estaban los hombres de Boca que no juegan! ¡Sí! Más culo que las fotos que subimos no instanjan tiempo, ¿tú entiendes? ¡Por eso se salvan también! Muy profundos ¿Ah? Bueno... Gracias por decir que tengo un culo Son todas posadas, no se crean ¡Jajajaja! 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 Yo también me saco así, saco con un culo a saber por esta que la juega ¡Oh! ¡Al tu culo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no me hiciste con tanga! ¡Si! ¡Vos te lo mataron el jifo! ¡Mato yo a la coche! ¡Jajajaja! Ya vamos a poner una tanga Un centrado de la pelota también lo tocan a morir ¿Qué le haces? Son forros también Lo tomaron, boludo ¡Era un loco! ¡La peor cara del mundo! ¡Estamos cruzando! ¡Ramírez! ¡Uy! ¡Pero esos perros, hijo de puta! Con las pelotas en la hora se linearon, Bolinas baje para el segundo pago, vino al centro ¡Baje! ¡Uuuu! ¡Era falta! ¡Será tiro libre para la defensa! Y a su postura original también hacer un cagolista ¡BASTA! atacar en bloque y llegar con tres o cuatro futbolistas A esta creo que no van a hablar más ¡Po! ¿No sacó el pase por el dedo? ¡Muy bien! ¡Ey! ¿Te lo tocó? No, no, no ¡No! ¡Le envidia de donde quiso hacer gol! ¡Contreras! ¡Anda a cagar! ¡Pecotudo! ¿Quién te crees que sos? ¡Allá! ¡Sández! ¡Ramírez! ¡Lo viste! ¡Dentro! ¡Baje! ¡No! 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 que es temible cuando está en el segundo palo verdaderamente se hace imposible de controlar para los defensores que están alucinando se metía el culpo juega con Ramírez se tiró se tiró siempre le tienen que dar un gol estos árbitros hijos de p*** rojo para darle rojo bien y termina el primer tiempo con ese tiro libre iba a hacer gol pero no hubo dos jugadas de riesgo clarísimas clarísimas para los dos una que pegó en el palo de Pizzini y un cabezazo de básquet que pegó en el palo y pasó por toda la línea increíble que nadie la haya pensado el partido está 0-0 el empate para mí le sienta bien pero debería haber goles vamos al segundo tiempo segundo tiempo en marcha me tumbó eso están 0-0 bueno pero cobrale una defensa ¿por qué Cardona no fue al banco? es lo que se están preguntando estoy en Quilombo con Cardona no solo boludo corre 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 dale Merentiel dale Merentiel dale Merentiel se cae solo Merentiel dale Merentiel Rosy señoras y señores si Rosy acaba de salvar a Boca enorme contra de defensa con chismal ay dale no seas pelotudo si 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 no seas pelotudo dale 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 por favor tabás que son no dale 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 muy bien muy bien dos pelotas para mí tenía el tiro antes Ramírez enganza por la pelota Fabra Fabra bien Fabra bien es un pajero Fabra para quien te metí después está va a Boca bien Fabra bien bien Fabra todo bien Fabra bien se le tiran todas las pelotas rotas no se me cagas si no va dale dale corre ah no son dos espollas bien ahí ¿por qué no te lo mandan? porque yo le dije puede ser dos espollas si no miren también lo vi a Colombo partió la marca rojo vino en el centro lo vi a perdido el centro que quiera traje ¿sabes qué? pido y traeme lo que se te cante el culo no se me quedó no se me quedó no se me quedó no se me quedó un poco más le traen un empanada a ver hijo de puta nada que ver exacto y de la chau de la chau de la chau chau ya no viene el centro si viene el centro dale no viene el centro si viene el centro dale 30 el Messi vamos si el Messi dale dale no le peguen no le peguen no le peguen no le peguen ¿qué te crees que es mujer? si puede pensar y pues planchate la voz pedazo de po las mujeres planchan laman cocinan y abran la puerta para poder jugar super machista en el comentario la rabona de rojo la rabona de rojo la rabona de rojo vieron? no no como fue andate a la mierda que te pario rojo anda a la mierda y viste a donde le salio la rabona rojo a cualquier lado pero donde se le fue a esa rabona va a cambiar la rabona era goll el partido uy hay roci viste papi no veas yo creo que los dos me son mas que era mal ya llegado uy se equivoco al medio mano que mierda hiciste pegale al arco hijo de una camionada no, no, nada nada y terminó el partido señores arigualado en la bombonera 0 a 0 busca ahí defensa y justicia me parece que el empate es justo pero tal vez podría haber habido goles, en el primer tiempo hubo chances muy claras en el segundo tiempo me parece que estuvieron muy bien los arqueros le sacó una de defensa ahí a un jugador de boca, también Rossi tuvo un par de manos en manos bien así que, me parece que el empate está bien han empatado 0 a 0 y se reparten puntos bueno queridos amigos, chau Pipi chau nos vemos en la próxima han empatado 0 a 0 no ha habido goles en el partido de una bombonera me parece, te reitero que el resultado fue justo no sé vos que pensarás ahí del otro lado ambos tuvieron la posibilidad de marcar gol así que, me parece que hubiera sido lindo con unos goles que empataron pero con unos goles nosotros nos vamos a reencontrar en el partido de River contra New El Cerro de Rosario New El River lindo partido también para ver espero que Scoco no nos vacune vamos a ver que pasa dale like suscríbete gracias por estar ahí del otro lado les mando un abrazo grande de corazón a todos y a cada uno de ustedes nos vemos en la próxima y 5, 4, 3, 2, 1 no te olvides de seguirme en Twitch Francucho Bonetto mañana vamos a estar en vivo con el partido del PSG también dale chau 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 ¡Gracias!